Oye, lo que hizo esa niña conmigo no tiene perdón Yoha, Yoha E Oye, ¿cómo me agarró? Yoha, Yoha E Me abre tu voz Yoha, Yoha E Dime, 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 dime I, O, A, Yoha E Cuéntame qué fue lo que pasó Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó A mí Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó No puedo, no puedo Decirte que no es Por eso te adoro Quédeme Lleva, que no Cuéntame, ¿qué te pasó? Dime, dime, ¿qué te sucedió? Esa linda muchacha que vio al pasar Dime, dime, ¿qué te hizo? Dime, dime, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Cuenta, cuenta, ¿qué te sucedió? Dime, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Dímelo, chicos, dime, dime, ¿qué pasó? Y yo va, y yo varé Y yo va, y yo varé Y yo lo sé Y yo va, y yo varé Y yo varé Y cómo estás mirando Aquí estoy solito Que espero por ti, mami Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó A mí Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Bueno, y si no viene Te la perderás tú Te encontraré alguien Cuéntame qué te pasó